41 minutos, vamos a seguir desde Licantén, pero bueno, usted va al banco, su familiar va al banco, hay gente que dice que se va a pagar también, y usted sabía que hay gente que está marcando a las personas cuando salen luego de cobrar un cheque o que se pagan. Pancho Melo, Nacho Melo, digo, está hasta ahora en la mañana, 8 con 41. ¿De qué forma las marcan? Nacho, estás en vivo. Sí, ¿qué tal muchachos? Muy buenos días. Le pasó a Jessica, que llega a retirar su platita de fin de mes, incluso con un bono. Estaba tranquilamente sacando su plata y jamás se imaginó que durante todo ese trayecto donde ella retira su plata y va a realizar otros trámites, ella estaba siendo marcada, estaba siendo analizada por los delincuentes, estos antisociales que se coordinaban con llamados telefónicos, que se iban intercambiando entre ellos mismos para que Jessica no sospechara nada de lo que ocurría. Y finalmente ella es asaltada, le quitan su plata y la arrastran, de hecho, cuando ella intenta recuperar su auto, un par de cuadras. Quiero que vean en la siguiente nota todo lo que sucedió con el caso de Jessica. Impactantes imágenes que evidencian el actuar de una peligrosa banda de delincuentes que operaban en pleno centro de la comuna de San Bernardo. Acechaban cuidadosamente a sus víctimas y montaban un gran operativo para robarles hasta el último peso. Se logró establecer que había una banda que se dedicaba a robar en salidas de banco. Se detectaron más de 37 casos de la misma característica. Con una primera etapa, se ha detenido a cinco personas. Buscaban clientes de bancos que hubieran girado por caja al menos 500 mil pesos. La repartija era entre cuatro y había que hacer rendir el votín. Se comunicaban por teléfono, vía WhatsApp y mensajes para avisar cuando una víctima reunía las características ideales. ¿Pero la viste que estaba ahí? Sí, pues si bien para acá se metió. Yo vine junto con ella, acá. Salí junto con ella. Ah, no, con polera blanca. Ah, con polera blanca y blue jean. ¿Sí? Ahí salió. Sí, se me va a poner el auto. Observe estas imágenes. Muestran cómo Jessica fue cuidadosamente seleccionada. A continuación, le vamos a mostrar que nunca tuvo opción siquiera de darse cuenta que sería víctima de un asalto. Aquí vamos. Aquí está Jessica cuando llega al banco. Llega luego hasta la caja y gira 600 mil pesos. Pero miren, mientras tanto, este delincuente, el primero de ellos, la vigila atentamente. Incluso se acerca en algún minuto para poder captar bien si la cantidad de dinero valdrá o no la pena. Una banda especializada se dedicaba a marcar a las personas al interior de los bancos. Posteriormente a los seguimientos y a continuación se cometía el delito. Aquí hablamos de una banda especializada en este tipo de delitos. Muy violenta y que ocupaba armas de juego. Por lo tanto, es un éxito el hecho de que en la primera etapa de la investigación ya tengamos al menos estos cuatro imputados. Y un quinto que fue a raíz de armas de fuego que fueron a encontrar en su domicilio. Cuando finaliza su transacción y al salir del banco, este sujeto la sigue. Mientras tanto, observe que ya va avisando vía WhatsApp a sus cómplices para que sepan que el botín es bueno. La sigue hasta un local donde la mujer hace algunas compras. Pero este es un punto crucial. Es aquí donde se produce la primera aposta. El antisocial que la seguía desde el banco se retira para dar paso a un segundo delincuente. Y así no llamar la atención de la víctima. Sin saber lo que le esperaba, sigue caminando y totalmente despreocupada. Sin embargo, la trampa ya estaba lista. Las llamadas entre un delincuente y el otro dejan claro que la tenían absolutamente identificada. Especifican no solo su vestimenta, sino su aspecto físico y hasta el hecho de que constituye un buen botín. Como dato, agregan lo desprevenida que va y lo fácil que se la roba. De hecho, antes de que ella aparezca en esta cámara, este tercer delincuente sale del vehículo para concretar el robo. Un cuarto queda en el auto como conductor para arrancarla. Vea, aquí aparece Jessica, el tercer ladrón la espera y por supuesto viene con el que la seguía anteriormente. En cosas de segundos se finiquita el asalto y huyen a toda velocidad al vehículo para salir lo más prontamente de ese lugar. El joven que yo alcanzo a dimensionar, él me pega los dos combos en el rostro. Claro que no contaban con que Jessica los seguiría y defendería hasta con su vida si era necesario el dinero que tanto le costó ganarse. Yo no tengo noción de eso, de estar colgada en el auto. ¿Tú no te acuerdas que hace un momento? No. ¿No sabes cómo llegaste ahí? ¿No sabes cuánto te arrastraron? No, no. Aquí, la imagen de cómo Jessica terminó en cama y grave. La arrastraron casi 100 metros a toda velocidad para dejarla finalmente botada. Dice que después de que está en el hospital. Claro, pues yo al día... Dice, o sea, a mí me comentan que yo tuve como momentos de... De lucidez, digamos. De lucidez, pero dentro de mí no está. Cuando yo no tengo ese recuerdo, decir, ah, sí, desperté, dije, eh, no. Esta banda llegó a recaudar casi 100 millones de pesos. Intimidaban con armas de fuego y robaban hasta el último centavo de su esfuerzo. En los allanamientos se logró recuperar algo de dinero en efectivo y armas que utilizaban para atacar. Jessica aún vive su recuperación luego de ser brutalmente arrastrada. Después que me sucedió eso, no tengo memoria de hasta el día viernes. Por lo menos dos días después del asalto. Claro. Me comentaron que hasta yo podía haber quedado vegetal si hubiesen tocado alguna zona del cerebro. Algo que por culpa de estos delincuentes la marcará por vida. Ahí estaba entonces, muchachos. Ustedes veían lo violento de esta banda que tenía 37 asaltos previamente. Lo vemos en las imágenes. Cómo arrastran a la gente. Cómo le quitan sus cosas violentamente de manera brutal. Lo veíamos en el caso de Jessica que la arrastraron durante más de una cuadra y media. Cuando ella intenta forcejear, intenta defender sus pertenencias, intenta defender el sueldo que había recién recibido estos 600 mil pesos. Y que ella jamás pensó que estaría siendo marcada, que estaría siendo analizada por estos antisociales. Porque claro, ellos se van cambiando, se van llamando. Cosa de que nadie sospeche de lo que está ocurriendo. Nosotros estamos con Jessica. Queremos conversar con ella y analizar también las imágenes de lo que ocurrió. Esa fatídica jornada donde ella jamás pensó que esto le ocurriría. Jessica, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Ven las imágenes? ¿Qué sensación tienes cuando lo miras? ¿Lo recuerdas? Bueno, lo que yo comenté siempre es que yo tengo los recuerdos de los dos combos que me dieron. Cuando yo hice el recuerdo de intentar hacerlo después de los videos que yo vi, no me fue muy bien. Tuve un día emocionalmente muy complicado, tratando de hacer el esfuerzo de recordar. Y ahí fue donde la pasé muy mal, tuve con mucho mareo, tuve con muchos problemas en la cabeza. De hecho, mi mamá me tuvo que retar y llamar la atención. Donde me dijo, bueno, si Dios no te permitió recordar todo eso, es para que tú no tuvieses un trauma ni ninguna cosa compleja. Así que eso ya pasó y déjalo atrás y tú no empieces a querer forzar algo que no está dentro de ti. Oye, yo sé que ahora estás caminando solo al interior de tu hogar, tienes que reposar mucho. Pero cuando piensas en la calle y volver a salir, ¿te da susto? ¿Hay temor de porte tuya o simplemente lo ves como un hecho aislado? Con mi mamá, esta tarde hemos salido a caminar. ¿Pero a ti te da susto ir sola, por ejemplo, caminar sola nuevamente? Eso no sé, tendría que esperar la instancia donde ocurra el momento. Porque en este momento yo podría decir, sabes que no tengo miedo. ¿Pero por qué? Porque yo dependo de la gente para poder salir. ¿Me entienden? No estoy en condiciones para salir sola. Entonces, si yo voy a salir afuera, tengo que salir con alguien, con alguien acompañada. Qué atroz. Y entonces todavía no tengo la noción de decir ya, el momento que tenga que volver a tomar mi rutina y en alguna actividad poder salir sola para realizarla, ahí no sé, no sabría decirles. Tendría que estar ahí justo en la situación para decir qué efecto va a venir en mis emociones o en mi sistema nervioso, etc. Sí, yo no sé. ¿Quién quiere preguntar, Nachito? Sí, yo no sé si me está escuchando, Jessica. Muchas gracias por conversar con el muy buenos días en una situación así. Todos pensamos que cuando nos van a robar o si nos van a robar uno suelta todo. ¿Tú también pensabas que tenías que soltar todo y en ese minuto no se te ocurre? ¿Quieres defender tus cosas? Bueno, en ese momento como que hay instancias donde uno no sabe de qué forma va a reaccionar. Claro. Yo lo que tengo en mi recuerdo es el ultraje de mi cartera donde iba todo y yo no me quedé paralizada ahí ni salí arrancando sino que di vuelta, ¿me entiendes? Entonces diré. Yo creo que a lo mejor ahí estuvo lo que vino después, los combos y todo eso que no tengo recuerdo pero se ve la imagen. Clarísimo, sí, se ve clarísimo. Y se lo pregunto porque todos decimos, no, vamos a entregar todo, vamos a soltar la cartera a ti, Karen. ¿Sabes qué? Bueno, a mí me han asaltado un millón de veces, pero a mis tías fueron también a cobrar una plata de una casa y a las dos las marcaron y a la salida como a las tres cuadras las agarraron, mi tío tenía el auto estacionado un poco más allá entonces no alcanzó a defenderla. ¿Y con quién las marcaron con algo acá? No, van vigilándolos. O sea, en el fondo te dicen, hay una persona que está como de punto fijo dentro del banco, ven quién está haciendo una transacción más o menos grande y de ahí empiezan a pasar el dato por teléfono. Así es, Jessica, nosotros te queremos agradecer el testimonio. Muchas gracias, Nacho Melo, también con la colaboración de Francisco Sanfurgo. Es necesario contarle, informarle a usted que tiene que tomar las precauciones cuando vayan al banco y reaccionar de una manera tranquila. Yo sé que es una situación extrema, pero te agradecemos, Jessica. Muchas gracias por tu testimonio y tranquilidad para ti también, que pues logres avanzar.